La ex vicepresidenta Roxana Valdetti recibió la vacuna contra CODI-19. Analizamos la base legal que le permite recibir la inmunización. Una persona señalada del robo a una tienda en la zona 16 salió libre tras ser capturado. Exploramos por qué sucedió. El dueño del perro que atacó a un niño podría ser sentenciado a pagar cuatro salarios mínimos por su descuido. Examinamos si son necesarias sanciones más fuertes. El parque arqueológico Kiriwa abrió nuevamente sus puertas tras un cierre que se extendió por varios meses. Fueron revelados los montos ejecutados para reconstrucción tras los daños causados por las tormentas tropicales Eta e Iota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a La Medida. Estamos acá con todo el equipo para llevarle a usted la información de primera mano, analizar las situaciones que están pasando en nuestro país. Y por supuesto, le damos la bienvenida a Julio Talamonte. Bienvenido, Lick. Mi estimadísimo Axel Cardona, ¿cómo está? Es un gusto saludarle, pero por sobre todo, un gusto poder saludar a todos los televidentes de TN23 en este espacio de análisis a la medida. Y bueno, el primero de los temas, ¿no? Ayer hablábamos lo de César Montes en cuanto a que fue vacunado en la cárcel. Y hoy vamos con otra situación. La ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, pues a través de una petición y orden judicial logró también esa vacuna contra el COVID-19. Las autoridades del sistema penitenciario confirmaron que este viernes 18 de junio de la cárcel para mujeres Santa Teresa en la zona 18 fue trasladada a un centro de vacunación en San José Pinula, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El director de la institución carcelaria, Luis Escobar, indicó que la salida de la persona privada de libertad fue en cumplimiento a una orden de la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez. La solicitud fue hecha en el caso de cooptación del Estado y lo conoció la juzgadora Domínguez porque Miguel Ángel Gálvez está en un periodo de vacaciones. Nosotros fuimos a hacer la coordinación desde muy temprano por la mañana con el tema del vehículo para que ella fuera trasladada a Santa Catarina Pinula, específicamente al salón que ahí está en ese lugar. Y el día de hoy, pues la señora vicepresidenta o expresipresidente, la cual fue vacunada el día de hoy, prácticamente esta es una orden que nos emite un juez para el traslado de la persona. Por tanto, pues nosotros debemos de acatar la orden de cualquier juzgado que así lo disponga. La solicitud que la exfuncionaria Roxana Valdetti recibiera la vacuna contra el COVID-19 se basó en lo que contemplan los artículos 28 y 93 de la Constitución de la República de Guatemala. Artículo 28 señala, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberán resolverlas conforme a ley. Artículo 93, derecho de salud. El goce de salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. La exvicepresidenta Valdetti está en prisión preventiva desde el 2015. El Ministerio Público la vincula en los casos de corrupción, la línea, cooptación del Estado, Lago de Amatitlán y plazos fantasmas en el registro de información catastral. En el proceso Lago de Amatitlán, Roxana Valdetti fue declarada culpable en el 2018 y se le impuso una sentencia de 15 años con seis meses de cárcel. Bueno, continuamos analizando la situación de los periodos de libertad. Muchos de ellos en prisión preventiva ya por años relacionados a algunos y vinculados a algunos casos de corrupción. Pero en el caso de la exvicepresidente de la República, Roxana Valdetti, Julio, vinculada a varios casos de corrupción, algunos ya recibió condena y en otros está a la espera. Y ha solicitado la vacuna para el COVID-19, la cual se le dio como un derecho, el derecho a la salud. Así es, Axel, televidentes. Estoy empezando a entender la estrategia de los abogados de libertad. Y en lugar, uso de algo que en la nota se estaba explicando. El artículo 28 de la Constitución, que es el también que son muy importantes, que yo le pido a usted, por favor, en casa, que pueda anotarlo. El artículo 93 constitucional y el artículo 94, que ambos están relacionados al tema del derecho a la salud. Entonces, se me ocurre una situación, Axel. Yo creo que al final de cuentas aquí lo que debería de pasar ya de una manera permanente, de aquí en más, fuera de órdenes de juez, que como viene ese entonces al tema de inscribir, que ya pueden ser inscritos para que en su momento puedan también recibir la vacunación. Al final de cuentas, podríamos entenderlo, tal y como lo están manejando los jueces de ejecución, de que al final de cuentas el derecho que ellos tienen privado es el de la libertad, efectivamente, más no todos los otros derechos. ¿Cómo lo ve usted, Axel? Bueno, de hecho, quisiera detallar algo para que el amigo televidente vaya conociendo a cierta manera cuáles son los argumentos por los cuales los jueces toman esta decisión. Y de dónde viene precisamente también la necesidad del derecho a la salud, de respetarse aún con la privación de libertad. Oiga, al examinar las cifras de muertes por COVID-19 en Guatemala, los privados de libertad fallecidos por COVID-19 son prácticamente ínfimos. A pesar de las precariedades del sistema penitenciario que todos conocemos, debe destacarse que no se desató una epidemia interna que representara un riesgo para los más de 26 mil privados de libertad. Esto ya lo analizaré con usted, Julio, porque es muy importante saber también qué acciones se tomaron y qué se están tomando aún. En algún determinado momento, de conformidad a una planeación estratégica del Ministerio de Salud, sí habrá que vacunar a la población reclusa. De hecho, está incluida en una de las fases. Pero, ahora bien, Talamonti, cuando hablamos de las acciones hasta el momento que se han tomado, se han tomado de la manera más precisa. Veamos esto. Debe de analizarse, escuche, la vacunación de adultos mayores actualmente elegibles que están privados de libertad. Adultos mayores. Luego, asimismo, habrá que determinar quiénes de los privados de libertad padecen de enfermedades crónicas que los ponen en la primera línea de riesgo a efecto de que si se les vacune, obviamente. El resto de la población reclusa tendrá que esperar, al igual que los guatemaltecos, el turno de conformidad a los planes establecidos, según las fases. Yo creo que está claro, no, Julio, pero para que la gente entienda que existen ciertas necesidades de salud que hay que atender, aún estando tras las rejas. Es correcto, Axel. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿verdad? En el hecho preciso de que haya ese plan de vacunación, que tampoco es que haya funcionado de la mejor manera posible aquí en Guatemala, y hay que decirlo, ¿no? Aquí hay una gran carencia. Fuera que el plan de vacunación en nuestro país parece que ha ido cambiando y se ha ido evolucionando de conformidad a prueba y error. La gran carencia que tiene el pueblo de Guatemala, primero me voy a referir a todas las personas que están en libertad, pero que ahí podemos incluir entonces a los privados de libertad bajo este contexto que hoy estamos analizando, es el hecho de que no hay suficientes vacunas. Entonces, debo de admitir que la estrategia del derecho a petición y el derecho a la salud adoptado por la defensa técnica, en este caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, bueno, está amparado en ley, ¿no? Y lo hicieron de una muy buena manera. Lo que yo pido en este momento, y yo creo que debería ser justo, está bien que haya una fase, pero que se empiece a cumplir con las fases, incluyéndolo. Como usted dijo, ahorita hace unos instantes apenas, a los que por cuestión etaria, pero todos, en todo caso, los privados de libertad que están entre 70 y más años, entre 60 y más años, se les aplique la vacunación, pero al igual que se aplique la vacunación para todos los guatemaltecos que están en libertad. Entonces, ahí estoy más de acuerdo. Ahora bien, licenciado Talamonti, no debemos de obviar las acciones que también han mejorado a que las personas privadas de libertad, que estamos hablando que son, según la cifra, son alrededor de 26 mil privados de libertad que no se han contagiado, a decir, de privarles las visitas y de muchas situaciones más. Esto creo que ha funcionado hasta el momento. Sí, también tenemos que reconocer en este instante que tal vez lo que... Eso yo particularmente no me lo esperaba, que el sistema penitenciario en sí, con esas carencias que tiene, con ese alto hacinamiento del cual padece, donde hay 26 mil privados de libertad, como usted bien lo dice, donde deberían de haber apenas 7 mil, por lo menos por capacidad de las cárceles, sí se ha logrado mantener, de alguna manera, que desconozco, no sé si se han aplicado de buena forma y de manera estricta protocolos como el... ... ... al menos el distanciamiento social dentro de las cárceles. Pero... Me sorprende y me son tajeados si hay partes dentro de una población en tan alto riesgo. Esto sí, hay que destacarlo. Entonces, yo creo, Axel, que deberíamos de ir ahí. Yo me quiero centrar en... ... ... ... ... ... ... derecho de la salud sí y yo obviamente por un derecho de igualdad y ahí vamos al fuera de esa situación es que en Guatemala como lo analizamos con usted Axel al día de ayer bueno tenemos una situación de retorno Julio, tenemos una situación acá de retorno, vamos a solucionar el problema en cuestión de segundos vamos a ir a una pausa pero regresamos para seguir analizando este tema que es de interés nacional José Manuel González Lima tardó poco tiempo en torre de tribunales y la información que confirmó el organismo judicial fue que se le imputó el delito de responsabilidad de conductor esto en el juzgado de turno de paz, por lo mismo al imponérsele una caución económica de cantidad desconocida, él rápidamente la pagó para evitar poner un pie en los centros de privación de libertad hasta ahora lo desconocido es el por qué le imputaron un delito menor cuando la policía dijo que iba acompañando a los asaltantes el martes pero tampoco se le vinculó con el video del lunes 14 de junio donde claramente se ve cómo apunta con el arma de fuego a una dependiente y un vendedor de la tienda y algo evidente fue que llevaba la misma ropa ambos días de cometer los ilícitos José Manuel González pagó un abogado para su defensa, mientras los otros dos fueron apoyados por la defensa pública penal por el momento solo José Hernández y Julio Quintanilla permanecerán privados de libertad en zona 18 por robo agravado uso de arma de fuego ilegal y maltrato a menores bueno Julio este es uno de los casos que ha llamado mucho la atención durante toda la semana seguramente los guatemaltecos observamos aquel video donde las personas asaltaban allá en la zona 6 y por supuesto también hablábamos zona 16 perdón y también hablábamos de sus capturas pero de repente se desapareció el expediente de este muchacho y después supimos que se le habría dado pues libertad esto nos llevó como TN23 a investigar aún más y logramos ir conociendo bajo qué argumento se basó el juez para darle su libertad ahora le pregunto si hay un video hay una evidencia que usted está asaltando ¿qué pasa entonces? Axel y televidentes este es un caso que sinceramente número uno da vergüenza número dos este juez que otorgó esta medida tiene que ser investigado por la Supervisión General de Tribunales ¿por qué? a ver de los tres delitos que se cometieron en flagrancia y que como prueba reina está ese video que todos vimos que analizamos a quien TN23 y que le hemos dado seguimiento está la aportación ilegal de armas el robo agravado y de alguna manera las lesiones que le cometieron también al muchacho dependiente de esa tienda que no se logra ver en ese momento en el video pero que sí dejó un rastro de sangre que por cierto ese muchacho que salió herido en este caso por un golpe 17 años tiene entonces la policía muy bien actuó y rápidamente los capturó el Ministerio Público muy bien inclusive para llevar este caso con las secuencias penales al tema de menores afectados en este caso por el dependiente de la tienda pero no entiendo de verdad no entiendo cómo puede ser que se traspapele si es que le queremos llamar así o se dio el tema de la corrupción del error que es lo que hay aquí para que el juez que por cierto fue un juez de paz a quien no le competía conocer porque esto no es falta sino que es un delito otorgue una medida sustitutiva a través de una caución económica que es dinero y este sujeto seguramente ahora ya estará escondido en otra parte este sujeto ya estará tal vez hasta huyendo hacia otro país y va a seguir delinquiendo es un caso increíble Axel ahora yo le pregunto algo porque seguramente muchos guatemaltecos que estarán viendo en este momento a la medida estarán diciendo bueno y qué pasa entonces con aquellas personas por ejemplo los que se han peleado en la vía pública por riñas se los llevan y pasan seis meses presos para empezar seis meses presos o si tienen dinero pues salen un par de días quince días o algo pero pagan su fianza pero es una riña pero acá estamos observando que es un asalto y hay evidencia hay pruebas y entonces Axel esto es precisamente lo que estamos viendo la debacle de algo que hemos analizado ya tantas veces un sistema de justicia que está fallido que está colapsado no soy mucho de felicitar a instituciones pero sí quiero recalcar el hecho de que en mi criterio buena actuación de la policía nacional civil logrando la captura rápido literalmente rápido podemos decir para los estándares guatemaltecos y muy buena actuación del MP imputando esto pero mejor todavía la denuncia no interpuesta por este menor de edad y el hecho de que hay una prueba reina es un video entonces con estos elementos la verdad que aquí lo que pasa con este tipo de actuaciones de los jueces en este caso de este juez de paz es que se pierde la confianza en el sistema de justicia y por sobre todo se pierde la confianza en algo que tanto ha costado ir infundiendo en el guatemalteco en la mente y en el corazón que es que la denuncia es la mejor arma ciudadana entonces aquí todo esto viene echado por la borda por una decisión judicial que hay que investigar si fue por error qué error más craso y quiénes tienen la responsabilidad de esto y si no qué otro tipo de intereses oscuros se manejaron allí ahora bien permítame Julio detallar algo porque al amigo televidente hay que darle de todo hay que darle de todo para que empiece ya a ir armando el rompecabezas veamos vea vamos acá un hombre fue captado en video del que estamos hablando robando en la colonia la ur de zona 16 capitalina al día siguiente se informó que estaba robando en otra tienda oiga no es la primera vez así es existe una reincidencia bueno posteriormente este hombre fue detenido y acá lo miramos acá está claro vea esto es zona 16 que tiene en la mano Julio que tiene en la mano una pistola una pistola una pistola que encima de todo que terrible una pistola y acá va junto a otros dos cómplices pero que dice la investigación bueno posteriormente el hombre es detenido y según la policía nacional tres agentes neutralizaron a los tres individuos que portaban armas de fuego acá también se arriesgó la vida de los agentes por cualquier tiroteo luego así es mientras dos personas fueron privadas de su libertad que eran los dos primeros que estaban específicamente en la autopatrulla el hombre en cuestión pagó una caución económica el que tenía un arma de la playera verde tras ser imputado por un delito menor luego veamos otros detalles la explicación que se ha otorgado es que el incidente donde fue capturado junto a las otras dos personas se estaba asaltando a un menor de edad agrediéndole físicamente yo no vi yo no vi que le pegara yo lo que si vi en este video es que tenía un arma sin embargo licenciado el hombre en cuestión no participó activamente en el asalto indican así lo afirman se encontraba manejando un vehículo en el que presuntamente escaparían los autores directos del asalto pero si usted lo vio todos lo vimos todos estamos viendo lo que está pasando acá las otras dos personas fueron ligadas a proceso de robo agravado uso ilegal de armas de fuego y maltrato de menores pero él no él tuvo su caución económica y no lo entiendo Axel de verdad no lo entiendo porque a ver para que usted por favor televidente lo pueda anotar y lo revise después el artículo 6 de la constitución nos indica cuál debe ser la forma de aprender es decir de arrestar a una persona para que ese arresto sea legal pero nos habla de la flagrancia y estos sujetos fueron precisamente captados en video y capturados directamente podríamos así decirlo después de la flagrante comisión de un hecho delictivo que es una cosa mayor porque portar armas sin un permiso constituye un delito mayor y no una falta porque el intento de un robo agravado por el uso de armas ilegales y porque hay más personas es un delito catalogado ya como mayor y no una falta es aquí donde deberíamos de tener una explicación y realmente no podemos darla a nosotros la explicación tiene que darla el organismo judicial qué es lo que falló qué es lo que pasó qué es lo que hizo que se llevara a esa entre comillas confusión para presentarlo ante un juez de paz ah pero eso sí los otros dos sujetos ahí están privados de libertad este que probablemente haya sido el peor porque es el que muestra el arma el que tiene en su mano el arma qué bonito ahora libre en las calles huyendo y ahora cuando se gire porque seguramente el ministerio público eso es lo que va a hacer girar una orden de aprehensión la policía la va a ejecutar pero ya no lo van a encontrar y eso la es de verdad lamentable Axel bueno sí definitivamente Julio esto es de analizarlo definitivamente si usted ahí en casa ha estudiado leyes ha estudiado derecho o tal vez es abogado pues usted sabrá qué es lo que pasó acá pero estamos observando imágenes estamos viendo el video terrible estamos viendo el arma y le digo salió de un día para otro con una causión económica y mientras tanto aquella persona en Quexaltenango en Totonicapán en Xela Jalapa Jutiapa que se tomó unos tragos en la noche lo agarró la policía lleva 15 días o más de un mes preso imagínese usted es terrible así es es terrible bueno así es quiere decir que el sistema de justicia es muy permeable sí vamos a una pausa me parece bien recuerden algo nosotros somos a la medida kenner tiene dos años años y medio y a su corta edad ya vivió un evento traumático que lo tiene desde el miércoles anterior con dolores heridas miedos y con desorden físico y emocional aunque ya se está recuperando aún es muy reciente todo lo que vivió en el ataque de Pitbull en la brigada zona 7 de Misco el bebé se quedó con miedo él a veces se desperta en la noche empieza a llorar y se queja mucho de la cabeza le duele de plan igual en las noches él no duerme no duerme a veces así de repente se lavanda y empieza a llorar del miedo que se le quedó kenner estuvo hospitalizado 24 horas miércoles ingresó al hospital el jueves me lo entregaron a las 5 de la tarde lo operaron lo operaron el bebé se ingresó a cirugía a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana me llegaron a avisar de que el bebé había salido de la sala de operación más o menos cuántos puntos calculó usted que le pusieron porque vemos que son varias partes son varias la verdad si como tiene como unos 30 puntos digo yo porque son bastantes porque fue grande la herida igual en la parte de enfrente ahí cuando ahí si fue profunda la herida la próxima semana doña Silvia debe llevar a Kenner a que le quiten los puntos de las suturas mientras tanto ya hay un proceso legal abierto en juzgado ministerio público ahora que Kenner se recupera también debe ser vacunado contra la rabia cuando pasó eso cuando estaba yo en el hospital ahí me exigían la carne de vacuna al perro y cosa que el señor no hizo el favor de mandar la foto ahora desgraciadamente tenemos que llevar al bebé cada tres días a recibir la vacuna de contra rabia ahora ayer llegué a recibir la segunda dosis ahora tengo que estar dando un montón de vueltas para que revisen al bebé las vacunas y todo eso las autoridades de Misco llevaron al albergue municipal al perro pitbull que atacó a Kenner mientras que el dueño debe enfrentar el proceso mediante la vía legal bueno analicemos esta situación incrementan sanciones a dueños de perros agresivos acá hay que analizarlo perfectamente julio uno por el lado también de la responsabilidad de los adultos que tenemos mascotas en casa y que sabemos que en determinado momento pueden actuar de esta manera no es que el animal sea una amenaza sino que es como uno lo tenga entrenado en casa o como uno lo mantenga para poder hacer esta clase de agresiones pero cada vez se suman más julio las personas que son denunciadas por esta clase de situaciones en otros casos hemos visto extremas pues heridas hoy afortunadamente el pequeño se está recuperando Axel así es a ver creo que todos en general queremos y amamos a las mascotas a los gatos a los perros fieles compañeros y muy leales por cierto pero también tenemos que recordar otra cosa desde el año 2017 está la ley contra el maltrato animal ahora cuál fue la sanción que esta ley le aplicó al dueño de este perro pitbull el perro no tiene la culpa el dueño tiene la culpa y en eso coincidimos completamente Axel pero la sanción que se le impuso porque son sanciones administrativas fue la de cuatro salarios mínimos entonces yo creo que es momento de poder de alguna manera revisar en el Congreso de la República esta ley contra el maltrato animal ¿por qué? para hacer un tipo de sanción más fuerte de manera que pueda haber una mayor responsabilidad de aquellos dueños de por ejemplo en estos casos de raza de perros que pueden llegar a ser peligrosos no porque el perro en general o la raza sea peligrosa sino por la forma en que se le entrena por la forma en que se le trata entonces pues lamentable a todas luces esta situación Axel ¿qué piensa usted del caso? bueno de hecho quería compartir con usted Talamonti unos detalles y también con los amigos en casa para que vayamos ya pues conociendo un poco más del caso y de los casos anteriores observe si bien es cierto existe una ley que prohíbe el maltrato a los animales el solo hecho de su existencia no significa que el maltrato animal no se dé todos los días ocurre pero nadie denuncia es necesario que de conformidad a lo establecido en la ley los dueños de las razas consideradas peligrosas deben estar registrados y debidamente identificados ante la autoridad competente ese es uno de los puntos Julio si son o no son identificados si tienen o no tienen su registro dicha entidad es la unidad de bienestar animal que pertenece al ministerio de agricultura ahora bien le voy a dar dos casos más dos detalles más Julio para dejarlo usted con el análisis debemos recordar que muchos factores inciden en el comportamiento de los animales y ya desde acá se puede responsabilizar en primera instancia a los dueños de los perros agresivos como sucedió ahora con el reciente caso así es otro aspecto a considerar es la importancia de conocer información básica sobre psicología de los animales en este caso de los perros cosa que el 90% se lo aseguro no lo tiene otro aspecto es importante es que se permita bueno se permitirá evitar errores que terminen en tragedias a manera de ejemplo podemos evitar el no salir corriendo el no mostrarle los dientes porque se sienten más atraídos al ataque por eso le decía la poca cultura que tenemos de información psicológica de los animales es la que muchas veces también nos expone a esta clase de riesgos es correcto yo recuerdo Axel usted seguramente lo hará también que en una ocasión porque usted lo ha mencionado muy claramente ya son varios casos a lo largo de distintos años en que perros de razas consideradas potencialmente peligrosas han tenido este tipo de ataques en contra de seres humanos y nos explicaba porque una vez llevamos ahí con usted a TN23 a un especialista en mascotas y nos decía que en sí la mascota es simplemente eso es un ser vivo más un ser que puede llegar a ser muy noble pero lamentablemente el poco cuidado el maltrato que recibe y que obviamente a veces ese maltrato no se denuncia por las personas que lo ven hace que se despierte esa parte de la agresividad de las mascotas está bien pero el instinto mismo porque recordemos que al final le cuentan los perros siendo seres vivos también son seres irracionales por muy inteligentes que sean el instinto de ellos pues es de atacar cuando se dan ciertas cosas que ellos consideran un peligro entonces ¿dónde está el cuidado de la gente? en este caso del dueño que deja la puerta abierta pasa este pequeño niño de dos años y medio Kenneth y es lamentablemente ahora una víctima tanto Axel tanto es el descuido y la irresponsabilidad del dueño de este perro que ni siquiera tuvo la decencia de enviar el dato mire si está vacunado el perro en contra de la rabia y aquí está este dato este carnet o lo que sea de la vacuna no que ahora tiene que soportar varias dosis de esa vacuna contra la rabia que por cierto otro sufrimiento porque usted sabe donde se colocan se colocan en el ombligo todavía es una cosa terrible claro y qué decir Julio de el trauma psicológico y también las consecuencias después los efectos de esto las cicatrices muchas veces usted sabe usted creció igual que yo en grupo en un barrio en un pueblo donde las personas también se burlaban de uno quien te mordió quien te pegó a eso vamos también lo que se viene cómo lo va a afrontar el niño Axel usted acaba de tocar un punto muy importante y esta es una laguna que existe dentro de la ley en contra del maltrato animal porque muchas veces cuando pasa este tipo de casos como el que hoy analizamos quien le va a dar seguimiento en lo psicológico en lo psiquiátrico inclusive a este niño quien le va a dar esa atención también será que el estado o el dueño se va a ser responsable de ya lo operaron pero ahora seguramente necesitará otro tipo de operaciones ya para estético para que efectivamente no sea daño o un daño colateral mayor pero sobre todo trabajar en la mente en el corazón de este niño para que después no vaya a crecer con ese trauma de que todo perro es malo de que todo perro es un ser al que hay que tenerle cuidado y de pronto desarrolla hasta un odio por las mascotas bueno definitivamente Julio comparto su opinión al igual que muchos guatemaltecos también estarán compartiendo lo mismo los animales no son los malos los perros no son los malos vuelvo a repetir son ángeles en la casa hay que quererlos como un miembro más pero cuando existe esa clase de situaciones hay que ser responsables también hay que ser responsables en los gastos y en el seguimiento no sólo como usted indicó la sanción y listo acá te terminó todo no es así ¿por qué? porque también se daña al perro ¿verdad? muchas veces desconocemos esas cosas y como usted dijo después vamos a tener miedo a los perros toda la vida no es justo vamos a ir a una pausa Julio ¿cómo? ¿cómo vamos a la pausa? le voy a decir antes de decir cómo vamos a la pausa por favor este fin de semana primero no se pierda la programación de TN23 y recuerden sábado y domingo si quieres saber qué pasó también en el mundo ahí está con el licenciado Andrés Estrada apuntes del mundo Axel le quiero agradecer el estar en esta que es su casa que es a la medida y a ustedes en este caso me voy a despedir ya para este último bloque noticioso no se despegue y les voy a decir una cosa nosotros somos a la medida Guatemala Guatemala tiene un alto potencial en diversos sectores productivos sin embargo se recomendó el impulso de las 3i siendo infraestructura inversión e integración Guatemala cuenta sectores tradicionales como el vestuario y textiles alimentos y bebidas incluyendo los productos acuícolas si por ejemplo Guatemala pudiera captar como mencioné anteriormente solo el 10% de las importaciones que Estados Unidos actualmente las exportaciones del país se incrementarían en unos 2.5 mil millones de dólares anuales 2.5 mil millones de dólares anuales el equivalente a más del 100% de las exportaciones del país en el 2019 y para que eso suceda estamos alentando y ayudando a nuestros países miembros o prestatarios a trabajar en una estrategia con lo que llamamos los 3 IES inversión infraestructura e integración Bueno, hablemos ahora también del parque arqueológico Kiriwa que abrió sus puertas nuevamente después de varios meses de haber estado cerrado por la pandemia La crecida del río Motagua causada durante las tormentas Eta e Iota provocó que el sedimento dañara parcialmente la gran plaza el área de museo y de parqueo el campo de fútbol las bodegas la plaza de juego de pelota maya los caminos turísticos y el deck de madera Luego de varios meses de trabajo de recuperación las autoridades aperturaron al público nuevamente las instalaciones del parque arqueológico Gracias quiero principiar por darle a los trabajadores de este parque por lo que han hecho Gracias por ayudarnos a rescatar uno de los de las joyas arquitectónicas que tenemos en el país que demuestran nuestra cultura Gracias a Vandegua por todo el esfuerzo por ayudarnos a arreglar las bordas para que esto no vuelva a pasar pero sobre todo gracias al Ministerio de Cultura y a su viceministro que encabezaron el rescate de Kiriwa Quedan las señas allá atrás hasta donde ha llegado el agua en las distintas tormentas y hoy logramos rescatar y ponerlo a como estaba antes incluso de la tormenta de 1978 Este parque estará abierto al público de 8 a 18 horas con un costo de ingreso de 20 quetzales para nacionales y 80 quetzales para personas extranjeras de lunes a domingo Está ubicado en los Amates y Zaval y sus estelas datan del periodo clásico temprano más o menos en el año 400 después de Cristo Bueno hablemos siempre de las tormentas Eta y Iota a 7 meses prácticamente de haberse registrado las autoridades de finanzas dieron a conocer también los montos ejecutados a la fecha para la reconstrucción de las áreas afectadas de los daños En noviembre del 2020 Guatemala registró severos daños en infraestructura de carreteras y viviendas principalmente en 10 departamentos del área occidental tras el paso de las dos tormentas tropicales Eta y Iota El Ministerio de Finanzas dio a conocer el monto de ejecución del programa de atención a los daños a la fecha Ver cuánto se ha ejecutado en el programa de Eta y Iota Entonces ahí las instituciones lo que sucede es que tienen que etiquetar el gasto que se hace para atender los daños de las dos tormentas y a la fecha se han ejecutado 80 millones de quetzales de los 282 que a la fecha se han orientado por parte de cada una de las instituciones del sector del ejecutivo La mayor ejecución es del Ministerio de Comunicaciones y lo que está reportado en el SICOIN es que es el COBIAL en temas de infraestructura vial quien ha ejecutado más El Ministerio de Comunicaciones en infraestructura vial es la mayor cantidad ¿Solo el Ministerio? Sí Ahí está el Ministerio de Desarrollo que también ha entregado algunos materiales de construcción Cada institución ha estado realizando el análisis y hacer la readecuación presupuestaria que corresponda para asignarlo y luego hacer los eventos dependiendo ahí sí que el monto que se vaya a ejecutar Según la Secretaría de Planificación es necesaria la asignación de 2.500 millones de quetzales para la reconstrucción de los daños y para ello cada ministerio debe realizar las readecuaciones presupuestarias para la atención de las zonas afectadas Ahora conozco este detalle es alarmante definitivamente según la Organización del Refugio de la Niñez en las últimas semanas ha incrementado el número de denuncias por abusos sexuales a menores de edad la mayoría por integrantes de la misma familia Los principales violadores se encuentran en el círculo familiar siendo los padres padrastros abuelos tíos o primos en algunos casos las víctimas son violadas por tres o cuatro miembros de su familia en un lapso de cuatro a cinco años sin embargo muchas de las víctimas denuncian varios años después hay que recordar que dependiendo de la edad de la víctima hay traumas que la psiquis trata de esconder en el inconsciente por ejemplo cuando son niñas de ocho o nueve años que son muchísimos casos en esa edad inconscientemente las niñas lo esconden o los agresores amenazan mucho a las niñas y por su poca madurez tienen más miedo a denunciar por la intimidación que los agresores tienen hacia ellas estos casos se empiezan a conocer cuando las niñas llegan a la adolescencia y empiezan a manifestar algunos síntomas y signos del trauma que los hace estar incómodas socialmente y empiezan a mostrar algunas características de depresión de problemas en el aprendizaje de problemas para dormir entonces al detectar esos problemas regularmente empiezan a fluir cuáles son las causas originales de este trauma que está generando este desacomodo social esto es el problema o este es uno de los problemas más fuertes que tenemos que muchas de las violaciones se están dando entre los 6, 8, 10 años y se descubren hasta que las niñas llegan a la edad de la adolescencia con el despertar sexual porque hay una dificultad en la primera y segunda infancia de no poder interpretar los acontecimientos que suceden en la primera etapa de vida cuando llegan a la adolescencia en lo que va del año se han registrado 1,874 violaciones y 870 agresiones sexuales los departamentos que presentan los mayores índices son Guatemala y Huehuetenango bueno por quebrantos de salud una jueza suspendió la audiencia de Julia Lorenzana quien es requerida por Estados Unidos para enfrentar juicio por narcotráfico la ciudadana Marta Julia Lorenzana Cordón fue capturada por la policía nacional civil el 30 de abril de este año en el kilómetro 122 carretera al Atlántico la justicia de Estados Unidos pidió su detención para enfrentar un juicio por narcotráfico en la corte distrital de Estados Unidos para el distrito de Colombia la diligencia judicial de este 18 de junio se suspendió en el tribunal quinto de sentencia penal porque una de las juezas tenía quebrantos de salud la persona requerida por la justicia estadounidense no fue trasladada a la torre tribunales compareció la audiencia por enlace de videoconferencia Julia Lorenzana pidió que la próxima audiencia sea de forma virtual por seguridad de su vida la audiencia se lleva a cabo por videoconferencia las próximas audiencias que sean programadas para mi trabajo por favor sean realizadas de la misma forma en virtud de los esfuerzos que me moré presentado por mi extenso en virtud que las circunstancias siguen siendo las mismas y es necesario hacerlo de esta forma para la normalidad de la misma química toda la vez que sea una persona generada la sospechosa es hija de Valdemar Lorenzana alias el patriarca condenado a Norteamérica por actividades relacionadas al trasiego de drogas en el 2013 bueno y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión a la medida por supuesto deseándole un feliz fin de semana y desde luego los esperamos el próximo lunes recuerde este fin de semana se seguirán presentando tormentas el próximo lunes Gracias por ver el video.